Con su permiso, señor Presidente. Hoy la sociedad mexicana tiene muchas esperanzas en esta nueva legislatura. Tiene la esperanza en los hechos que hoy hemos estado presentando, que darán en la historia. Los legisladores no debemos permitir borrar esa memoria histórica que el viejo régimen que se está enterrando la impuso, la impulsó borrar la historia dentro del plan educativo. Como legisladores, haremos un impulso para invitar a diputados y a diputadas a impulsar la corresponsabilidad. Debemos hacer algo por la impunidad y que estos crímenes no queden en ese hecho. Escuchar y vivir luchas reprimidas de trabajadores y estudiantes como lo que acaba de suceder en estos días pasados, es no tener vergüenza. Invitar a esta nutrida cámara a seguir cultivando y fortaleciendo la unidad y la democracia en nuestro país. Muchas gracias, señor diputado.